¡Condo-san! Érase una vez, en un país muy frío, dos niños que eran vecinos. Eran muy buenos amigos. El nombre de la niña era Gerda, y el del niño era Kai. Jugaban juntos todo el tiempo. Todas las noches, la abuela de Gerda los reunía frente a la chimenea y les contaba cuentos. Esa noche, la abuela les contaba el cuento de la reina de las nieves. Niños, la reina de las nieves era una chica muy hermosa, con ojos verde oscuro, pero también era bastante malvada. Usaba los trineos para engañar a los niños, capturarlos y convertirlos en esculturas de hielo. Su cabello y su corazón estaban hechos de hielo. Abuela, eso es muy aterrador. Y si viene a nuestra casa, tenemos que protegernos de ella. Oigan, niños, esta es una historia verdadera. Por favor, nunca se suban a trineos de personas desconocidas. Si lo hacen, muchas cosas les podrían pasar. Al día siguiente, Kai y Gerda salieron a una carrera en trineo por el campo cubierto de nieve. Kai todavía tenía en mente el cuento de la abuela. Gerda, cuando fui a la cama anoche pensé algo. Me pregunto si la reina de las nieves puede derretirse. Si la acercamos a la chimenea, quizá podamos derretirla. Así, el hechizo que lanzó sobre todos esos niños se romperá y serán liberados. Kai, baja la voz, por favor. Quizás nos escucha y se molestaría mucho. Seamos cuidadosos. ¡Derretiré a la reina de las nieves! De hecho, la reina de las nieves podía escuchar incluso un susurro de cualquier lugar del país. Luego de escuchar a Kai riéndose y burlándose de ella, la reina de las nieves decidió que lo traería a su palacio y lo convertiría en una escultura de hielo. De inmediato envió un hermoso reino con un trineo a donde estaban los niños. ¡Oh, cielos! ¡Qué hermoso trineo! ¿Crees que debería subir y probarlo? Según el cuento, la reina de las nieves tiene un igual a este. Pero no creo que sea el mismo. Mira, este es hermoso. Es de plata y brillante. ¡No, Kai! ¡No te subas! Recuerda lo que dijo la abuela. Nos advirtió que no subiéramos a ningún trineo extraño que viéramos por estos lados. Pero es muy bonito. Me subiré solo un momento y luego me bajaré. Tan pronto como Kai subió al trineo, los renos salieron volando. En segundos se perdieron de vista. La reina de las nieves lo estaba llevando a su castillo. Kai estaba muy asustado y arrepentido por no escuchar a Gerda. Pero era demasiado tarde. Pasaron meses y no supieron nada sobre Kai. Gerda estaba muy triste y lloraba todo el tiempo. Seguía esperando a su querido amigo. Su mejor amigo estaba perdido, pero ella estaba segura de que la reina de las nieves lo había capturado. Pasaron las estaciones. La nieve se derretía y llegaba el verano. Gerda estaba demasiado preocupada, así que finalmente fue a hablar con su abuela. Abuela, saldré a buscar a Kai. Estoy muy preocupada por él y lo extraño mucho. Por favor, déjame ir. Con una condición. Confío en ti y eres una chica valiente, pero tengo un espejo mágico y quiero que lo lleves contigo. ¿Y de qué me serviría ese espejo, abuela? Cuando estés cara a cara con la reina de las nieves, haz que se mire en el espejo y solo entonces verás cómo funciona. Gerda metió el espejo en su mochila y partió. Mientras cruzaba el bosque, se encontró con una pequeña cabaña. Tocó la puerta porque quería descansar. Una dulce anciana abrió la puerta. ¡Hola! En realidad era una hechicera que siempre hacía buenos hechizos. Adelante, linda chica. Te estábamos esperando. Sé por qué has venido hasta aquí y voy a ayudarte. Estás buscando a tu mejor amigo, Kai. Mi gato Algodón te dirá dónde podrás encontrarlo. ¿Hable en serio? Muchas gracias, señora. Gerda fue a ver a Algodón que dormía sobre una almohada cerca de la chimenea. Querido Algodón, ¿cómo puedo encontrar a mi amigo Kai? ¡Miau! 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 Hay una niña en la cabaña al final del bosque. Me dijo que te enviara allí apenas llegaras a mi casa. Ella sabe dónde está tu amigo. ¡Miau! 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 Gerda les agradeció y decidió seguir su camino. Caminó y caminó. Y cuando llegó a la cabaña al final del bosque, la noche ya había caído. Una niña la recibió antes de que tocara la puerta. ¡Bienvenida, Gerda! Te estaba esperando. Siéntate cerca del fuego y come algo. Estoy muy cansada y tengo mucha hambre. Muchas gracias. Después de comer, puedes descansar. Mañana te enviaré al Palacio de la Reina de las Nieves. No te preocupes. En la mañana, la niña y Gerda fueron al granero, donde había dos hermosos renos. La niña podía hablar con los renos. Le susurró al oído que llevará a Gerda al Palacio de la Reina de las Nieves. De inmediato prepararon un hermoso trineo. No sé cómo voy a agradecerte por tu gentil ayuda. Ten un lindo viaje. No tengas miedo. Mis renos te llevarán al Palacio y encontrarás a tu amigo Kai. Lleva esto contigo. Gerda tomó el camino con los renos que tiraban del trineo. Viajaron por varios días. Todo estaba cubierto de nieve. Por fortuna, la niña le había dado a Gerda un abrigo grueso, un sombrero y una sábana caliente. Estoy cubierta con una sábana caliente mientras viajo en un trineo. Sería muy feliz si pudiera hacer esto con Kai. Espero hacerlo pronto. Luego de viajar durante días, finalmente llegaron frente a un castillo blanco y resplandeciente. Gerda se dio cuenta de que habían llegado al castillo de la Reina de las Nieves. Queridos renos, espérenme aquí. Iré a buscar a mi amigo y regresaré. ¡Kai! Caminó directo al castillo. Todo estaba hecho de hielo y cubierto de témpanos. Caminó por todo el castillo, pero no había absolutamente nadie alrededor. ¡Kai! ¡Kai! ¿Dónde estás? ¡Kai! ¡No puedo encontrarte! Su voz resonaba en todo el castillo vacío. Cuando finalmente abrió la puerta de un salón en el piso superior, de pronto vio a Kai. Estaba parado como una estatua en el medio del salón. ¡Kai! ¡Kai! ¡Despierta! ¡Háblame! ¡Te he extrañado tanto, amigo! ¡Por fin te encontré! Gerda lloraba y lo frotaba por todas partes, tratando de derretir el hielo. Lloró y lloró tanto que sus lágrimas comenzaron a derretir el hielo alrededor de Kai. De pronto, Kai volvió a la vida y comenzó a hablar. ¡Gerda! ¡Sabía que vendrías por mí! Yo también te extrañé. Estoy muy feliz de verte. Hablaremos más tarde, Kai. Salgamos de aquí ahora mismo. En ese momento, la reina de las nieves regresó al castillo y caminó a la habitación donde estaban ellos. Era terrorífica. Era la primera vez que Gerda la veía. Con su largo cabello blanco y sus ojos verde oscuro, la reina de las nieves era una mujer hermosa. La reina de las nieves empezó a gritar con furia. ¿Cómo te atreves? Entraré en mi castillo sin permiso y derretir mi escultura. Ahora es tu turno. Tú lo pediste. Tú también serás una de mis esculturas. Gerda estaba aterrada, pero sabía que tenía que enfrentar a la reina de las nieves. De pronto, recordó el espejo que le dio su abuela. Nunca he visto a alguien tan hermosa como tú, pero por desgracia tu corazón no es hermoso. Siento pena por ti. Si quieres, transfórmame en una escultura de hielo, pero mi abuela te envió este espejo de regalo. Míralo por lo menos una vez. Me regaló un espejo. ¿Para qué me enviaría eso? La reina de las nieves tomó el espejo en sus manos y estaba impresionada, porque el reflejo en el espejo era ella cuando era niña. Era una niña pequeña con cabello rubio y ojos verde oscuro. ¡Oh, cielos! ¿Qué está sucediendo? En ese momento, una nube de polvo rodeó a la reina. Se hacía pequeña y más pequeña. Se convirtió en una niña hermosa. Un milagro había ocurrido. El espejo en verdad era mágico. Aquellos que se veían en él veían su yo verdadero. Parecía que la reina de las nieves había sido una niña muy triste porque nadie jugaba con ella. Un día, una hechicera le dijo a la reina de las nieves, tienes que castigarlos, y le preguntó si quería vengarse contra ellos que no jugaban con ella. Llena de tristeza cuando era niña, tomó la decisión errada y dijo que sí. La hechicera la transformó en la reina de las nieves y llenó su corazón de maldad. Dado que el espejo había roto la terrible maldición, todos estaban muy alegres. Muchas gracias, chicos. Estoy a salvo. Mi corazón se llenó de bondad de nuevo. Calle y Gerda fueron con los renos que los aguardaban, recorrieron de nuevo el mismo camino por el que habían venido y regresaron a sus viejos días felices y, por supuesto, a los cuentos de la abuela. Érase una vez, en medio de un frondoso bosque, mamá cabra que vivía con sus siete cabritos. Una de las cabritas se despertó temprano y miró hacia afuera de la ventana. Estaba sorprendida de ver que nevaba. Empezó a saltar y gritaba emocionada. ¡Ey! ¡Despierten! ¡Está nevando! ¡Nieve! ¡Hurra! Sus hermanos saltaron de la cama y corrieron hacia la ventana. ¡Sí, sí! ¡Está nevando! ¡Hurra! ¡Viva! Mamá cabra, quien escuchó a sus hijos gritar emocionados, entró a la habitación. ¡Tengo buenas noticias, chicos! Esta tarde decorarán el pino más grande en la Plaza del Pueblo para el Año Nuevo. ¡Sí! Pero, mamá, ese es un árbol gigante. Llevará horas decorarlo. Sí, tienes razón. Por eso la gente del pueblo estará ayudando. Me encanta el día de Año Nuevo. ¡Hurra! Los cabritos y su madre llevaban puestos sus abrigos, guantes y boinas cuando salieron. Disfrutaban ver caer la nieve. ¡Hagamos un muñeco de nieve cuando lleguemos a la plaza! ¡Hagamos un combate de bolas de nieve! ¡Sí! ¡Será divertido! Subieron a sus trineos y partieron hacia la Plaza del Pueblo. El último cabrito no podía encontrar su trineo en la casa. ¡Mamá, no puedo encontrar mi trineo! ¡Mamá! ¿Dónde estás? ¿Dónde están todos? ¡Oh, cielos! ¡Me dejaron atrás! ¡Tengo que encontrar mi trineo de inmediato! De pronto, vio dos largas orejas frente a la ventana. ¡Oh, veo al lobo! ¡Tendré cuidado! Estas tontas cabras dejaron la ventana abierta. Me llevaré toda la comida de su cocina y prepararé un festín para el año nuevo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Este lobo malvado no robará nuestra comida! ¡Se lo impediré! ¡Seré muy valiente! El cabrito corrió hacia la cocina. Tomó la botella de aceite de cocinar y pimienta picante y la roció por debajo de la ventana. El malvado lobo entró por la ventana y pisó el aceite. Se resbaló y cayó. ¡Oh, ayuda! ¡Me quema! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te atrapé! ¡Me vengaré! ¡Solo espera que mi lengua se recupere! ¡No, no, 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 no! Piensa que entraré por la ventana, pero lo sorprenderé. Esta vez entraré por la puerta principal. ¡Ja, ja, 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 ja! El lobo tratará de entrar por la puerta. ¡Le pondré una trampa ahí! El cabrito puso un balde de agua helada sobre la puerta, atado por una cuerda y se escondió detrás del reloj. ¡Ya verás, lobo malvado! ¡Ese miserable cabrito se llevara una gran sorpresa cuando vea que toda la comida desapareció! El lobo abrió la puerta y entró silenciosamente. En ese momento, la cubeta llena de agua helada le cayó encima. ¡Lo intentas en vano! ¡Nunca entrarás aquí! El lobo congelado tocó contra el árbol y se puso muy furioso. Esta vez usaré una entrada diferente. Una que él no se imagina. ¡Ja, ja, ja! Seguro que el lobo no se dará por vencido e intentará por la chimenea, pero le llevo un paso adelante. El cabrito reunió todas las agujas que encontró en la casa y las puso en la chimenea. Luego, las cubrió. Esta vez atraparé a ese malvado cabrito. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mmm! ¿Cabré por la chimenea? Mis orejas son algo grandes para el agujero, pero haré que pasen, sin duda. ¡Ah! Es muy oscuro aquí. Me duelen las orejas, pero conseguiré mucha comida. El cabrito escuchó ruidos en la chimenea, así que sabía que el lobo venía bajando. ¡Ja, ja, ja! Mientras tanto, los otros seis cabritos y su madre habían llegado a la plaza del pueblo y estaban asombrados cuando vieron el árbol gigante alumbrado. Sirvieron bizcochos, pastel de chocolate y leche caliente en las mesas del lugar. Todos comenzaron a decorar el árbol y a colgarle los adornos. Los cabritos colgaron sus adornos en las ramas más altas montándose uno sobre el otro. ¡Piden un deseo cuando jueguen sus adornos! ¡Date prisa! Pon tu adorno. Pediré un deseo y colgaré el mío también. El cabrito de arriba miró hacia abajo y se dio cuenta de que faltaba un hermano. ¡Esperen! ¡Solo! ¡Somos seis! ¿Qué? ¡Dijamos a un hermano en casa! El lobo era finalmente capaz de bajar por la chimenea. Pero antes de que pusiera los pies en el piso notó un destello. Se dio cuenta de que había agujas. Eso era una trampa. No lograrán engañarme esta vez. Vi las agujas, malvados cabritos. ¡Oh, no! Tengo que ir a... pedir ayuda de inmediato. Cuando el cabrito corrió fuera de la casa, vio a sus hermanos aproximándose. Les contó lo que había pasado. ¿Con qué? Esas tenemos. ¡Muy bien! Ese lobo malvado verá qué sucede cuando tratas de robarle las cabras. Este es el plan, hermanos. Un rato después, el lobo se fue cargando un gran saco de comida. Nadie puede superarme. Soy muy astuto. Soy súper ruto. ¡Oh, mis ojos! ¡Oh, mis ojos! Luego, todos los cabritos comenzaron a lanzarle las bolas de nieve que habían hecho. ¡Toma esto! ¡Toma esto! ¡Toma esto! ¡Toma esto! ¡Toma esto! ¡Toma esto! ¡Vete, lobo! ¡Paren! ¡Caen bolas de nieve de todas partes! ¡Auxilio! ¡Sálvenme! El lobo soltó la bolsa con comida y corrió. Chocó contra un árbol y toda la nieve de las ramas le cayó encima. Los cabritos tomaron una foto del lobo que parecía un hombre de nieve. Colocaremos esta fotografía en la plaza del pueblo lobo malvado. ¡Odio al hombre de nieve! Y ahora... ¡Me he convertido en uno! ¡Mírenlo! ¡Miren cómo se ve! ¡Se ve muy gracioso, ¿no? ¡Lobo de nieve! ¡Lo vencimos! ¡Regresemos! ¡Tenemos que terminar de decorar el árbol! ¡Falta muy poco para el día del Año Nuevo! Los cabritos regresaron felices al pueblo. Los habitantes del pueblo comenzaron la cuenta regresiva. Los últimos diez segundos de la víspera de Año Nuevo. ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Deseamos que el Año Nuevo es paz y salud! ¡Salud! ¡Suscríbanse a nuestro canal y vean los cuentos y dibujos animados más famosos! ¡No olviden marcar la casilla de notificaciones! ¡Soscríbanse a nuestro canal! ¡Suscríbanse a nuestro canal! ¡Suscríbanse a nuestro canal!